Los migrantes se enfilan rumbo a Estados Unidos-México, F, de manera dispersa. La caravana de migrantes centroamericanos retomó ayer su marcha rumbo al norte convencida de llegar a Tijuana, lugar desde el cual quieren pedir asilo a Estados Unidos pese a que el presidente de ese país, Donald Trump, ha endurecido este trámite. A pesar de que utilizaron su parada en Ciudad de México para agruparse, los integrantes de esta masiva movilización, que suma en total unas 5.000 personas, volvieron a separarse en su camino hacia Estados Unidos. El grupo más grande de la caravana, conformado por unas 4.000 personas, abandonó ayer las instalaciones del centro deportivo Magdalena Mizuka, ubicado en el este de la capital, y volvieron a ponerse en marcha rumbo a Querétaro. El mismo paso lo dio el viernes un grupo más reducido de migrantes, quienes anoche durmieron en Querétaro y hoy decidieron continuar hasta Guadalajara, capital de Jalisco. En la asamblea celebrada el pasado jueves, en la que participó toda la caravana, se decidió, por votación a mano alzada, salir de la capital el viernes, y seguir la ruta que lleva a Tijuana, sin dejar a nadie atrás y al ritmo que marcaran mujeres y niños. No obstante, unas horas después se acordó que se quedarían un día más en Ciudad de México, una decisión que fue rechazada por un grupo de 1.000 personas, la mayoría de ellos hombres jóvenes, que optó por salir de la capital antes. El estadio La Corregidora, en el sureste de Querétaro, ha sido el punto que las autoridades del estado han puesto a disposición de los migrantes. Además, se habilitó un albergue en el municipio San Juan del Río, para brindar alimento, descanso y servicio médico a los integrantes de la caravana. Para llegar, los migrantes, quienes se repartieron en pequeños grupos, tuvieron que recorrer algunos tramos andando, y otros pidiendo viajes a autobuses, camiones y otros vehículos. Nos están consiguiendo camiones, pero el muchacho con el que veníamos nos dejó hasta ahí no más, porque tal vez iba por otro rumbo, y ahora estamos consiguiendo otra vez ride, comentó a F. Nicola Alexandra Castro poco antes de llegar a Querétaro. Esta migrante, que se unió a la caravana en su paso por Guatemala, participa en la movilización con su esposo, su hijo y unos amigos, y reconoce que no sabe cuánto van a tardar en llegar a Estados Unidos, pero espera que sea antes de Navidad. En la frontera, relata, piensan pedir asilo político. Si nos lo dan, a echarle, a trabajar, indica, y agrega que en su lugar de origen no dan empleo a las mujeres, anteayer Trump firmó una orden presidencial que limite las opciones de los solicitantes de asilo en la frontera con México e impide que esta protección sea concedida a quienes acceden a su país de forma irregular. Sin embargo, esto no ha hecho mella en el ánimo de los migrantes. Caravanas migrantes A pesar de las adversidades los migrantes continúan con la firme idea de llegar a Estados Unidos, esperan que entienda migrantes centroamericanos entrevistados ayer dijeron que siguen confiando en que Dios toque el corazón del mandatario estadounidense, Donald Trump, y así entienda que se ven obligados a emigrar por falta de trabajo y por la delincuencia desenfrenada. Caravanas migrantes Que entró en México 10 días después de la primera, y está nutrida por unas 2.000 personas, llegó a Sayula, en Veracruz. También recorre el territorio mexicano una tercera caravana, integrada principalmente por salvadoreños, que actualmente se ubica en Oaxaca.